6.71 Hello Hello, 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 hello Sábado en la noche Sábado en la noche México Sábado en la noche Es bueno para rocar, rodear Sábado en la noche Sábado en la noche Sábado en la noche Es bueno para rocar, rodear ¿De quién es esa canción? Del maestro Miguel Ríos Rolón Saludos a toda la banda Negro Ruiz, Gabriel Hernández ¿Cómo andan? Yo me acuerdo de la del cuarteto Era el cuarteto de la noche Ay, ya está muy bien Voy ganando, 1-0 Dale Sábado en la noche Honda rock and rollera Hemos estado escuchando buena musiquita Oye, pero De todo, ¿eh? De todo A ver, yo recuerdo también Una vez que tocó Eddie Vedder por Llame México Saludó así Sábado en la noche Sábado en la noche Pero habla como Eddie Vedder aquí ¿Cómo habla Eddie Vedder este? ¿A buenas noches? No, a ti te salen No tengo que estar en el mundo La espera Nos volvió loco Por fin estás aquí Y son un desmarro Gracias por esperar Francisco Ventura Saludos brother Saludos No es nadie Maestro Del The greatest Del mejor boxeador del planeta De un hombre icónico en la historia de Estados Unidos Obviamente vamos a ir a Louisville, Kentucky La casa de el grandísimo Del monumental Mohammed Ali Ahí vamos a ir Vamos a ir a Louisville, Kentucky Estamos como a 20 minutillos Como a 20 minutos Nada más estamos de Pegarle ahí a Louisville, Kentucky Y aterrizar después Meterle hasta Indianapolis Que lo que deberían de hacer Para los que les guste El totorreo Es ponerle ingeniería líquida A su auto Claro papo Y aventarse El tour de la 65 Porque van Al Kim Bim Van a Jack Daniels Van a Todos esos Exacto La ruta del bourbon Hace rato que estuvimos ahí Así como está la ruta del tequila En Jalisco Exacto Aquí le pueden pegar A la ruta del bourbon Del whisky Gabacho Exacto Bourbon Que uno dice No es whisky Es bourbon Se llama así Los puristas Ya sabes Pero Pero eso yo cuando llego Pido un scotch Carnal Carnal Jack es de mis mejores amigos Neces Es como Facundo Me trata muy bien Don Facundo Guay Señorón Señorón O como José Cuervo Ni pasa No Yo le entro más A mi cuate Jack Tenemos una relación De años Dice Francisco Ventura Ya mero llegan Ya vamos Oye Pero a la esquina Porque todavía nos faltan Nos faltan 1500 kilómetros Tú dirás O sea Se van a ir como agua Chiquitín Como agua De los 3600 1500 Ahora vamos Al 2137 kilómetros Ahí está En 27 horas 22 minutos Y Bueno ya 27 horas 23 minutos Y 7 segundos Estamos a 12 millas De llegar a Louisville Gabriel Hernández Saludos amigos Saludos carnal Jesús López Armesto Chucho Tío Chucho Como sigues Abrazo Daniel González Que onda Como van Cansadones Nones Gabriel Hernández Ya lo decimos Lo decíamos Siguiente parada Es precisamente Louisville Kentucky La casa de El mejor Boxeador En la historia De este planeta Por supuesto De Mohamed Ali Ahí vamos a ir A Louisville Kentucky A echar una cenita A ver el Mohamed Ali Center Por fuera Porque ahorita Está cerrado Pristalazo Para meternos Andrik Cocaña Chan Salúdenme Que onda Andrik Como va Como va El sábado En la noche Nosotros A ver Que nos cuenten Sus planes Que es lo que van a hacer Esta noche Y nosotros Y nosotros Contarles lo que pasó Porque salimos De el museo De Johnny Cash Nos dimos una vuelta Ahí en el En el centro De Nashville Acabamos como sopa Mojados Y de regreso Y de regreso Una lluvia De verdad Tremenda Que apenas Se quedó De terminar Hace unos minutines Daniel Jasso Saludos Desde Mazatlán Saludos Daniel Y Ernesto Rabelo Saludos a Giovanni Aro Que está ahí Seguiendo también Saludos Giovanni Y a toda la banda Neta Muchas gracias Francisco Ventura Que bueno Otra vez De esas carreteras Las 65 Si pues En eso queríamos andar Pero Tenemos que meterle A la carretera Oliver Ariel López Escuchando música Jugando dominó Y tomando Sotol Uy El Sotol es macizo No es cualquier cosa Es para grandes Eso Es de gente grande Yo jamás he probado El Sotol ¿No? O es toda una experiencia Inviten Inviten Exacto Mario Mario Barrios Abrazo a ambos Saludos Sandra de la Cruz Saludos desde Monterrey Nuevo León Hija Si señor Saludos desde Monterrey Que onda Sandra Como van No se toqueteen Dice Mario Barrios Ah mira Aquí están las manos Bueno las manos al volante Manos de arriba Chiflando y aplaudiendo No Que paso Aquí vienen las manos al volante Que el más anda por ahí Andrik dice Los veo en directo Después de saber un rato El promul Esperando el mensaje De ella Ay 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 Chiquitín Ojalá que te responda Que se vaya a ver De poco contigo Si no Dinos que onda Como se llaman Le mandamos un saludinho Si te podemos ayudar Carnal Eso es de la Nueva Moro De la Digital 99 Oscar Ariel López Donde les hago llegar unos Cuando estén de regreso Unos sotoles No hombre Papá Eugenia 115 Al cuartel general No Eugenia 115 Que es delegación Melito Juárez Melito Juárez En el centro del universo Lo pueden buscar ahí Problema del Valle Ya está Nosotros Ahí estamos Cerquitita De Louisville Kentucky Así es Así es A ver Vamos a Decías que Imitar voces ¿No? Vamos a imitar voces A ver ¿Cuál te late? Bueno Ah el de El de El de Pitufo Bromista ¿Cuál es el pitufo Bromista? Te traje una Sorpresita Ay se extrañan Los pitufos Los pitufos Mi hijo es fan De los pitufos ¿Lo siguen pasando? Es que como salen Ahora las Las pelis A ver ¿Quién más anda por ahí? Carlos Contreras ¿Qué onda? ¿Cuánto les falta Para llegar? Saludos desde Nogales Sonora Saludos carnal Allá en Nogales Sonora Pues nos falta Como de La Ciudad de México A Nogales ¿No? Yo Por ahí Más o menos Ah no tanto pero Mira La onda es llegar Esta noche A Indianapolis Mañana pegarle Temprano A Chicago A las 11 de la mañana Temprano Ah mira Por aquí está Por aquí está El ¿De qué? El museo Del Kentucky Derby Exacto Está la triple corona Del derby De Kentucky Este ¿Qué abran al museo? ¿Caballos? ¿Disecados? No No sé Si tú crees Pues Puede ser Por aquí está El Kentucky El Kentucky Iba a decir El Cardinal Stadium Que es el De las pizzas De John Papa John Foster ¿Qué onda carnal? Saludos De pura carretera De ramas Arturo Macías El regreso de Minnesota Terminando el Super Bowl También se lo van a aventar manejando Ah ya contratamos Ya y ya Chafer Todo Si no Ya y no No le entramos a eso Eh Andri Cocaña Predicciones Para el Super Bowl ¿Ya? Yo tengo una Vale a ver Le van a marcar más de tres castigos a los patriotas Ah si Ahora si De hecho ¿Sabes qué? Este Si Me late que Que van a estar mucho más Atentos los Los Referidos Árbitro En esa cuestión ¿No? Porque si fue muy evidente Que en el partido anterior No hayan marcado un solo castigo Ni a la ofensa Ni a la defensa En contra de Los patriotas de Inglaterra No es posible tanta perfección ¿No? Además de que Yo si vi Varios holdings Muy 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 manchados ¿De plan no? Pero predicción A ver vamos Aviéntate Dos Both predictions Que sean la de veras No como que Pues va a estar bueno el partido Va a ganar uno de los dos O es paso carrera Neta O sea A ver Both predictions Te toca a ti porque Perdiste el reto anterior Y todavía no pagas Ahorita la noche lo vas a pagar La noche lo vas a pagar Voy a cantar Ustedes escogieron que yo cantara La banda dijo que cante A ver Both predictions Para el Super Bowl Yo creo que El MVP va a ser un receptor El MVP va a ser un receptor Sí Brandon Cooks No A Gronkowski A Mendola A Mendola Eso ya quiere decir Que ganan los Patriotas En dado caso De que Ganen los Patriotas Será a Mendola Si llegaran a ganar Los Las Águilas de Filadelfia El MVP Se lo llevaría Nick Foles Y entonces Sí Mira A callar A todo A ver Te llevas una Me toca a mí Oliver Aliel López Dice a Mendola También está Está de acuerdo A ver Ahí te va Y Joe Foster Dice Le anotan primero A los Patriotas ¿Será? Está buena esa Mi querido Joe Apuéstala Se va a pagar Menos 115 A ver No Probablemente pague más Porque debe ser Favorita La apuesta esa De los Pats Entonces Si le vas a Filadelfia Te debe pagar Menos 120 Mira Por aquí está Ya no le puse Ya no me van a ver ¿Qué nene? ¿El estadio? University of Louisville O como dice nuestra amiga Del GPS Louisville 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 Pero Este Yo creo que Un buen prediction Que James Harrison Va a tener dos sacks Y un balón suelto Provocado ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Otra vez? James Harrison Va a tener dos capturas Y un balón suelto Provocado Va a forzar un fútbol ¿Neta? Sí Órale Le va a refar El 92 Va José Lugo Qué buen viaje Con cuidado Gracias Gracias José Aquí ya le puse Vamos leve Jackson Street Por Lamar Jackson Seguro Cuando ves la plaquita ¿Por qué le pusieron Jackson Street? Había un quarterback En este año Que la rompía Francisco Ventura Nick Él dice que Nick Foles MVP A ver Échate otra Vox prediction Me vente dos papito No Dijiste una Yo dije dos Amendola Y Nick Foles Échate una Esa es sobre el MVP Pues sí Oye va a quedar El quarterback Va a ser el MVP Te paga Creo que tienes que darle En dos millas Toma la salida Incórpórate A I-65 North A I-71 Ah está bueno Punto extra Gostkowski Va Esa es un buen Vox prediction Yo creo que Un buen Vox prediction Es que Échate otra Los Patriotas Van a correr Menos de 100 yardas No Nel Nones No lo van a hacer No van a correr Más de 100 yardas Yo digo que No van a correr Más de 100 yardas Let's be both prediction Todo va a ir Pueda Sí Tú crees Por los aires Gerardo Saucedo Saludos desde Pachuca Creen que las águilas Den la sorpresa Está complicado Pero Tienen chance Con esa Tremenda defensa Tiene muy buena defensiva Y la línea defensiva Yo creo que va a competir Y atrás Van a A complicarle mucho A Brady Van a cubrir muy bien Atrás Atrás Es Estar en el backfield Defensivo Ustedes lo saben Es mucha cuestión De comunicación De ritmo Continúa derecho Y usa uno de los dos carriles De la derecha Para tomar la salida Hay un KFC El jump center Es que aquí Es lo que me llama la atención Como en Estados Unidos No importa si tienes Mira Mohamed Alí Bulldog Ah sí Ah ya no lo vienes A veces que te vas muy tardado En eso Pero Como todo tiene que ver Con los deportes O la comida O algo así Continúa derecho Y usa uno de los dos carriles De la derecha Para Etcétera Porque No hay No hay mucho tela De donde cortar Harón Narango Saludos ¿Qué onda? Entonces ¿Cómo va su Su sábado? Sábado De noche Capital Mira Si nos vamos Por la derecha Ahí está Mojamed Alí Mojamed Alí Boulevard Eso Bebé Cincinnati San Luis Vamos a salir mejor aquí Y a ver ¿Qué nos encontramos? ¿Qué te parece? Me late A ver ¿Dónde está la condesa De Louisville? Vamos a ver Vamos a ver Aquí a la derecha Mojamed Alí Boulevard De la derecha Y él no se puede Del otro lado Entonces Daniel Hasso Pierden los Pats Definitivamente Ja 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 Es lo que todos quieran Pero le podrían Meter un billete ¿Cuánto? ¿Cuánto? O sea ¿Qué porcentaje De gente En México Estará Apoyando A las Águilas De Filadelfia ¿Y qué porcentaje? Como el 70% Va con los Igos Yo creo ¿70%? Ok No quiere decir Que el 30% De la población Sea patriota Pero yo creo Que hay gente Que también Quiere ver a Brady Con otro campeonato ¿No? Sí ¿Cómo te llaman los dedos Después de Unas horas De andar Prendido ¡Prendido! A ver ¿Dónde vamos a cenar? Tú ya hiciste la tarea Sí Ah Es que estoy Estaba ahí adentro Estaba adentro Pues entonces Le vamos a tener que dar Allá adelante Hay un hospital Aquí justamente No creo que está muy buena La comida Pero mira Si allá se ven las luces Se ven los foquitos Yo creo que por ahí Debe de haber algo Ya sé que es viejo No le entendí eso ¿Qué? Este Andri Cocaño Dice Ya sé que es viejo No sé No le entendí Ya sé que es viejo Oye viejo ¿Qué tal? ¿Qué hay de nuevo viejo? Es temporada de patos De conejos De patos De conejos Dispara Otra vez Otra vez Es temporada de patos De conejos De patos De patos Dispara Oye ¿No te acuerdas de esta epítula? Sí ¿Qué se les antojaría cenar? ¿Qué nos recomiendan para cenar? Ya dejamos atrás el cajón De la derrota de los santos Es de lo que hablaba Andri Ah, ok Estamos en el alto Nos podemos distraer en la pantalla A ver ¿Qué nos recomiendan cenar? Saúl Ortiz Sí, ahí yo jugué Yo jugué en los leones De Cristóbal Colón Sí Da vuelta a la derecha Por South Seca Oliver Ariel dice Unos tacos al pastor No seas ingrato Maestro Ah, venimos de allá Todavía no nos da El mal del jamaicón No, todavía no ¿No? En un cuarto de millón Da vuelta a la izquierda Por West Bay Street La de ayer estuvo Monumental, brother Tarell Kilt Buen lugar Joyaza Sí, la de ayer estuvo muy buena ¿Qué más? Aquí hay pizzas de John Papa Por todos lados Gire a la izquierda En punto 3 millas Ok Pues está bonito, eh Louisville Sí A ver Se van a aburrir acá Antes de nuestro Trayecto A De aquí nos vamos A Indianápolis Ahí Dormimos La idea era dormir En Chicago Pero no Jorge Beltrán Dice A Rodrigo Arana Ya está En Chicago Y nosotros Nos quedamos Dice que Pickwood Se espera Es que son Las mejores pizzas ¿Las podremos ir A desayunar? Sí, ¿no? Querido Guggies Guggies Podemos ir A desayunar Ahí Dice que Acaba de Aterrizar La idea era Llegar A ahorita Bueno Ya haber estado En Chicago Desde la tarde Pero Como que Se nos han cruzado Unas cuantas cosas Dice que Acaban de aterrizar Sí, pero Arturo Macías Pollo Popeyes Para economizar Los viáticos No, espérame Ah, pues Castrol los mandó Pero En excelentes condiciones Tenemos Todo Jorge Beltrán Yo vivo en Texas Y están muy ricas Las hamburguesas Son El restaurante Brahms Eso ya Quedamos atrás Francisco Ventura Busquen un Waffle House Ya le entramos Ya fuimos a desayunar Ahí Que yo detesto Detesto ese lugar Pues no se te notó Mucho Con hambre Con hambre Se te notó Con hambre Me cae que Me vengo enterando Que detestas Ese lugar Brother Porque Le entraste Pero Con singular alegría Aquí está La casa Del Coronel Sanders El Coronel Sanders ¿No? Sí, sí Es el Coronel Sanders La banda Ahí va a ver No sé si se alcanza A ver Sí, ahí está El Jump Center Aquí juegan Los Cardinals De Louisville Pero en la basquetera En la basquetera feliz El estadio ya lo pasamos Hace rato En la que está Por la universidad Mira, ese coche Viene fumando A ver Dicen Pasen al Oxxo Ya hemos pasado Demasiados En cada En cada caseta Arturo Arturo Macías En la cargada De la gasolina Y Tomas Mira Compras agua Y tienes que volver A parar al baño Exacto Paras al baño Vuelves a comprar agua Y así sucesivamente Hasta que te aprendes Todas las salidas A ver ¿Dónde vamos a hacerla? Arturo Macías Dice Olive Garden Olive Garden No sé si hay Por aquí Nosotros Estamos buscando Como la Condechi De Louisville De Louisville De Louisville Como dice nuestra amiga Del GPS No A ver ¿Qué más? Yo ya veo Que esto está Más muerto Esto está Más muerto Hijo Que Bueno Zombieland ¿No? Pero hoy es sábado Debe haber algo Debería haber Rock and roll Pero aquí hay una estatua Algo debe de decir Esta es la séptima ¿Alguien vive en Louisville? ¿Sabe de algún lugar En Kentucky? Eso se llama Proof A ver Allá había un barecillo Barecillo Pero primero hay que Echarle Comediña Pero puedes cenar Allí Puedes Puedes cotorrear Si yo tengo que estar Mira aquí está El slugger Este es partido Para todos lados Así que A ver ¿Qué hay ahí? Ya tienes las Sillas en las mesas Brother Ya Está cerrado Pues yo creo que Le vamos a tener que pegar El de Annapolis O como decía Ahí alguien Que Que nos diera La vuelta en el Oxxo O mínimo Oye Podemos pasar al Mohamed Ali Center ¿No? Sí Porfis Así como Cosita tuya Oye Yatsiri Llevanos al Mohamed Ali Center Sí patrón Ahorita lo llevo Dese a la izquierda Dice Francisco El tour al KFC No No le entro ¿Tú sí? Ah Al KFC Pues Cuando no hay otra opción Puta Pero debe de haber Hasta ninguna opción A ver Saludos A los vampiros De Tecámac Los vampiros Son amigos Del vampiro Fronteriza Emanuel Martínez Emanuel Martínez Saludos al equipo De fútbol americano Vampiros De Tecámac No No había visto Ese Bueno Pues nos está Totorreando Nikita Jaso ¿Lo van a transmitir? ¿Qué? No entendí Nikita ¿Qué vamos a transmitir? La cena ¿La cena? Quieren verte comer No a mí qué Artito Eres el El artista Oye Esto No me huele nada bien ¿Por? Porque no hay nada Ya vi Maestro Esto está cerrado Unos desuaderos Dice Saúl Ortiz A ver Chris Nos puedes echar la mano A buscar The Old Spaghetti Factory A ver vamos Oliver Ariel López Y ahí Y parece que ya hay algo El Pro Bowl Ah el Pro Bowl Nosotros no Nosotros no Bueno lo van a pasar En ESPN Ahí va a estar Lalo y Pablo Llevándoles el juego Para que le echen un ojo El partido va por ESPN Aquí en la octava A la derecha Ya le estamos dando vueltas Eso fue a la izquierda No más A la otra A la otra derecha A la otra derecha A la otra derecha Vamos a ir Mortons A comerlos Un cortecito de 70 Un semáforo Dice John Foster ¿Te pasaste un semáforo? Taco Bell Está abierto a las 24 Chalotas de pollo Fildardo Figueroa ¿Qué onda? Lo único abierto En Louisville Ahorita es el Proof of Maine Oye eso suena bien A ver Apúntenle Proof of Maine Estás a tres minutos Estás a tres minutos De ese lugar Ahí está la recomendación ganadora Vientos 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 Es que ya le dimos vueltas Vayan a la luz Aquí está la luz No hay casos Es 24 horas Estamos afuera de uno Pero no Ni Le vamos a echar un poquito más De Está mejor Digo Cuando vas a Te toca hacer road trip Recomendación Vayan siempre a los lugares Locales Sí Casero Consuman casero ¿No? Sí Es como cuando vas a Igual Alguna Cualquier En México Vayan y prueben lo local Sí Es lo mejor Métanse a los chagarros Métanse al mercado Métanse a Claro brother Ahí a probar el sabor de la ciudad A ver, a ver Aquí a la izquierda En la Muhammad Ali Boulevard Si me van a tomar una foto Ahí brother The Guardians Ya nos pusieron el Siga Yeah Let's go Let's get ready to the rumbo Let's go El banco de la ciudad del río Transmitirán la cena Dice Saúl Ortiz Pues en una de esas Pues para que vean No sé ustedes ¿Qué dicen? Cotorreados ahí ¿No? Ya que lleguemos Ya que dejamos entregados Algunos después de darle Creo que esta sí es la ciudad Que mejor hemos conocido ¿Eh? Porque Mínimo Le hemos dado ya Unas cuantas vueltas Oye ¿Por qué no nos ponen El Siga en gratos? Ah, ya Tanto sensor Tanto billete Gastado A ver, a ver Es que fíjate que hasta los Los fast food Están cerrados Sí, ya vi Los metes Aquí a la derecha En la séptima Vámonos Ya habíamos pasado por aquí No vimos nada Esperamos que la recomendación Sea la adecuada Transmitan la cena Dice Andrik Vale 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 Va Juega Oye, pero Vamos a llegar tarde ya Mírales Ote Es lo que yo tengo No, no Cállate los ojos Perdón No Vamos a tener que brincarnos Esa visita Wisconsin Hello, Wisconsin No, tenemos que ir con los queseros, ¿no? Hay que ir con los queseros Hay que ir con los... Empieza a salir la niebla Silent Hill Tenga un cuidado Noche lluvia No se vayan a poner románticos No, ¿qué pasó? Lali, Mavi Saludos y provechos Saludos, Lali A ver, a ver Lo único que sé Después de la experiencia De parar en Louisville Es que jamás viviría aquí O sea Sábado en la noche Tienes 21 años Ya es legal No, pero ¿sabes dónde? ¿Sabes dónde? Es probable que sí haya actividad Cerca de la universidad Ah, sí, pero Ese es el problema Que le pegamos hacia el centro Y no a la universidad Ahí está la estación de policía Pórtate bien, Nen Por ejemplo, en Arizona Ajá Muy cerca de ahí De Arizona State La verdad es donde En Tempe Es donde está el ambiente No en el downtown de Arizona Bueno, también Más o menos No, no tanto Mucho mejor en el En Tempe Y en Por donde está Arizona State De los Diablos del Sol Nos envió ahí unos datos De Louisville ¿Quién, quién, quién? Gildardo A franquicia Pero suena bien A ver, ya vamos A una cuadra Y a la izquierda A ver ¿Dónde está la cenaduría? El Iterri Gracias por compartir Gracias por compartir Sus transmisiones No, pero aquí andamos Mira, hay aquí Hay un sandwich Shop Pero Uff Según yo Pero ahí se escuchaba Ya ruido Mira, ya se escuché Escuché un poco De rock and roll Vamos al burger Cerrado Galería de arte Cerrada No vi los datos Gil Por ahí debe de estar Main Street Main Street Vamos a ver Vamos a ver ¿Ya los viste? ¿Ahí no estaba? Por ahí estaba No, ya los pasaste El Proof of Main Southern Proof of Main Según yo ya es por aquí Ah, aquí está Mira, el Proof of Main Aquí está el Proof of Main Ahí tenemos un lugar Aquí, mira Aquí está A la izquierda Bien Los astros se alinearon Ah, no Passenger pick up No podemos No te le damos la vuelta Pero ya encontramos Pero yo creo que No está por cerrar Vic, pero que apagado Se ve esto Y esto Esto es como la avenida De los insurgentes Pero Mira, a las 4 de la mañana Ahí No, ahí no se puede Vamos a ver ¿Ya habíamos Te diste cuenta Que ya habíamos dado vuelta aquí Y nunca ni nos dimos cuenta Del lugar Del changarro ¿Dónde? Sí, porque aquí está El eslogger Sí, sí Aquí vimos Que yo dije Que ya habían puesto Las sillas en las mesas Y que ya estaba Cerrado No andábamos tan perdidos Pero Ah, mira Ahí hay Aquí hay Individuos Individuos jugando A aventarse Bolas de nieve Que no hay Unos chavales Que están echando Rock and roll Y nosotros Tenemos el sillo Gordillo Ah, ¿cuál silla? No, teníamos Dije Ah, pero ¿Qué tal que pasa En los peatones? Mira Perdónen ustedes Unos datos De Louisville Que nos decía Ahí Gil Es que ya Ahí está Que fue nombrado Por El Rey Luis Luis XVI De Francia Como Durante su Visita No, por La asistencia Más bien Durante la guerra De la revolución Chocatamente Assistance No, si asistencia Ya, ya, ya Es que no lo había leído bien Ya queremos el sillo Vamos a ver si hay Que transmitamos la cena Dicen Vamos a llegar Estamos a una cuadra Pero Ya, siga Go Let's go Market Street Cerrado Nada Ahí vienen Otras personitas Caminando Paso a paso Lentamente Pues si está muy solo El downtown Se ve que se enojó La chava Con el Vato Ella va adelante Y él va Atrás Era esta Que les quiero decir Sí, sí A ver A ver Aquí la vuelta Si es continua Pero no se ve Que hay espacio Para el estacionamiento Pero mira Aquí hay un parking Aquí Aquí será Aunque Aquí No se ve que hay otro espacio Disponible No Aquí entraremos Bueno A ver si no se corta la transmisión Porque Si se corta Los esperamos Ahorita unos minutos Si no Si se corta Ahí Los vemos En la cenilla En la cenilla Por lo cerca Oye No se da solgazán No Que solgazán Va a ser frío Maestro Ahí está reservado Pero No Pero aquí No Todos dicen reservado A lo mejor Los reservaron Para nosotros Exacto Aquí para que bajes Hasta por el elevador A ver Como ves Va Vaya Todos están reservados Bye Pero Entonces nos ponen la araña Tú que eres cliente frecuente Era Lo fui Brillano Te convertiste en una persona responsable Exactamente Muy bien Estoy muy orgulloso de ti Gracias amigo Ahorita nos vemos Ahorita regresamos No se vayan Lones Una pausa Y volvemos Ay